Vale, es un puto lío, ya lo sé, te lo voy a explicar, ¿vale? Se han constituido las cortes y ahora la próxima semana toca el calendario de las consultas para ver quién se postula a ser presidente del gobierno, que esto lo tiene que decidir un poco Felipe VI, que es el rey de España. Da mucha pereza y por eso me sento en el sofá por si me duermo. Tenemos a un grupo de ultradercha que ha entrado por primera vez en el Congreso de los Diputados que da patadas para no dejar hablar el Congreso de los Diputados, ¿vale? O sea, como tu niño de 5 años, pero en el Congreso. Y además es un partido que dicen que a tu niño de 5 años le instan a follar. Con perros en el colegio. Bueno, no lo dicen exactamente así, pero dicen que, bueno, que tal, que la zoofilia que se lleva mucho, supongo que lo tendrán que demostrar, no sé, que alguien les denunciará por algo, no sé, tendrá que dar algún tipo de explicación. Si probar nuevas prácticas sexuales y explicárselas a las demás, y hablan de zoofilia, de parafilia, todo esto se lo cuentan, esto se lo cuentan talleres. Luego tenemos a un chico que es el líder de la oposición emocional, porque él se lo cree, si tú lo crees tú puedes, ¿verdad? Que está un poco exacerbado, está perpetuamente ofendido, le molesta todo, está cabreado y tal. Y bueno, esto choca con el tema de que quieran privatizar un poco la sanidad, todos los servicios sociales, y bueno, pero que a él lo que le interesa es Cataluña, porque es ahí donde saca su rédito, ¿sabes? Y donde, ¡eh, yo grito más! Pues soy el líder de la oposición. Señor Rivera, no vamos a interrumpir el proceso de acatamiento de la Constitución. Luego hay unos señores que están en prisión preventiva, porque en su cabeza Cataluña podía vivir del trueque, se podían ir a la mierda, y tal, en su cabeza, ¿vale? Entonces, y se llaman izquierda y derecha de todos los lados, pero que bueno, que esto, en fin, entonces se están en prisión preventiva, que igual se ha pasado de frenada, que a lo mejor si dijeran, mira, lo de la DUI fue ficción, esto no se puede, no se puede hacer, y entonces, pues nada, pelillos a la mar, y ya está, y ya está, porque estos señores cuando están en la cárcel, pues no pueden desempeñar su cargo con normalidad, ¿vale? Y después tenemos un señor, que es el verdadero líder de la oposición por número de votos, que se lo van a follar, se lo van a follar, cuando pasen estas, el domingo, las elecciones autonómicas locales y europeas, porque, bueno, pues ahora no va a poner una gestora, una gestora que estará capitaneada por Núñez Fijó, Alfonso Alonso, Ana Pastor, hacen las apuestas, pero este se va un poco, lo que viene siendo, a la mierda, pero al padre de Marlín Cruz lo van a dejar el Congreso, que tendrán mucho que decir, supongo. Vaya paciencia. Y luego los independentistas dicen que, por favor, que Ciudadanos y PP, que retire lo de que ellos intentaron hacer un golpe de Estado, porque en realidad la ciencia ficción, porque el único que ha hecho un golpe de Estado en España es Tejero, y mira tú, que está ahí en Málaga, viviendo en puta madre, entonces que es un poco un agravio comparativo. Por la derecha diciendo que es inadmisible que se den la mano en el Parlamento también, que es lo mismo que se quejaría a tu hijo si fuera un preescolar. No, ahí no se habla, no, la falta de educación. ¿Dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si la gente se da la mano, lo habrán en el Parlamento. Basta ya, de verdad, Junqueras. Es el saludo protocolario más productivo de la derecha de la historia. Pero no pasa nada, de verdad, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza la educación, qué horror. Menos mal que la gente de bien estamos controlando para que todo esté en orden, ¿eh? Los que estamos aquí vigilando que todo esté bien, porque la gente se le ha ido la mano con aquello de dialogar y de... ¿Qué hace ese dragón en la pared? Dios mío, voy a matarlo. Gracias. 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 Gracias.